El domingo 13 de febrero, el gobernador michoacano Leonel Godoy Rangel rendirá su tercer informe de labores. Dentro de los logros en materia educativa, destaca la aprobación de la ley que permite la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública estatal en todos los niveles. Además, la apertura de la Universidad Virtual y de la Universidad de la Ciénega. En infraestructura, las obras más importantes en el 2010 fueron la construcción de la presa Francisco J. Mujica, los campos de la Universidad Michoacana en Nazaro Cárdenas y Ciudad Hidalgo y la carretera Uruétaro-Tejaro. Uno de los grandes logros para Michoacán en materia turística fue la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, de la Pidequa, la cocina mexicana, donde destaca la cocina michoacana por sus ingredientes básicos en el maíz y chile y el reciente reconocimiento a la ruta de Don Vasco principalmente. En el informe además se tratarán temas sobre seguridad, economía, medio ambiente y salud principalmente. Con información de redacción, Informa, Cuasar TV. Militantes de los partidos políticos del PRI y PAN afirman que la administración de Lonel Godoy Rangel ha quedado a deber en diferentes rubros. Señalan que este próximo informe de gobierno será sólo de escasos buenos resultados. Pues tenemos un informe de un año muy difícil, un año donde ha hecho mucha falta el darle más apoyo a los municipios. El secretario general de Acción Nacional, Héctor Gómez, señaló que los logros son insuficientes y que la ciudadanía es a quien le toque evaluar el trabajo del gobierno estatal. La evaluación principal es la que tiene la ciudadanía, los resultados ahí se ven. Coincidieron que la educación y la seguridad son los temas que requieren más atención. Con información de Ramsés Segundo, Informa, Cuasar TV. Un reto adicional, lograr la transparencia y tranquilidad del próximo proceso electoral de Michoacán ante la ola de violencia que enfrenta el país, señaló María de los Ángeles Yanderal, presidenta del IEM. Sí, claro que es un reto adicional para toda institución electoral. En este estamos también trabajando para prever ciertas situaciones. Dijo que aunque la responsabilidad de verificar a los candidatos es de los partidos políticos, el instituto reforzará sus filtros para evitar que se registren personas que pongan en riesgo el proceso electoral. Por supuesto, el órgano electoral al momento de la solicitud de registros tendrá que verificar algunos de sus antecedentes antes de determinar sus registros. La titular del IEM dijo que con anticipación se está trabajando con los encargados de la seguridad pública del Estado para que el proceso se desarrolle limpiamente sin interferencia de actores ajenos a la jornada. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Lamenta la presidenta del IEM, María de los Ángeles Yanderal, que algunos partidos políticos califiquen de parcial el trabajo que el consejo de este instituto realiza. El trabajo del instituto ha sido siempre imparcial. Están a la vista y creo que no es justificado que se ataque a las personas o a una institución. Seamos nosotros o sean otros integrantes del Consejo General quienes les toque organizar el proceso. Lo que nosotros pretendemos es que esté todo avanzado para que llegado el momento no haya ninguna complicación en la organización de las elecciones. La reforma a la constitución política del Estado en uno de los artículos establece que los consejeros del IEM se quedarán hasta que concluya el proceso electoral para dar paso al escalonamiento que ya se está previendo en la propia constitución, por lo que la estancia de ellos al frente de ese instituto depende de los diputados. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Michoacán se encuentra entre los primeros cuatro estados con mayor incidencia de niños con cáncer, principalmente leucemia. De los niños que es la leucemia linfoblástica aguda, que es la que ocupa el lugar número uno a nivel nacional, a nivel internacional en nuestro Estado. Aunque la mayoría de ellos tienen grandes posibilidades de recuperación, su tratamiento requiere grandes cantidades de sangre. Apoyas a las dos personas y las ayudas y más con algo que puedes donar cada seis meses. La captación de sangre en esta campaña denominada Tu Sangre da Vida, dona, dirigida a niños oncológicos, se llevará a cabo en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Con avances en sus instalaciones y en sus proyectos de trabajo, se presentó el anexo de pacientes psiquiátricos de larga estancia en la ciudad de Morelia. Este centro da refugio a indigentes con trastornos mentales. Tienen personas que conocen sobre cuestiones de psicología y todo, a jugar con ellos y empiezan a hacer rehabilitación de juegos, ¿sí? Y ahorita están principalmente estabilizándose. Están bastante estables, uno puede conversar con ellos, convivir con ellos, interactuar con ellos. Cada uno de los pacientes fue recogido de las calles, ahora ellos y otros más que lleguen en el futuro podrán permanecer en este sitio hasta mejorar su estado de salud y poder reintegrarse a la sociedad. Con información de Ramsés Segundo, Informa, Cuasar TV. Los elementos de la Policía Estatal Preventiva resultaron lesionados la madrugada de este viernes luego de que la patrulla en que viajaban fue chocada por una camioneta sobre la carretera Morelia-Salamanca. Los elementos realizaban patrullajes por esta rúa cuando vieron una camioneta Ford color roja que les pareció sospechosa, por lo que le marcaron el alto al conductor, quien además de hacer caso omiso, chocó su unidad contra la de los oficiales y posteriormente cedió a la fuga. Los policías Mario Cruz Linares y José Manuel Ramírez Hernández fueron reportados fuera de peligro. A pesar de que varias unidades policíacas montaron un fuerte operativo para dar con los responsables, no se obtuvieron resultados positivos. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. ¿Y tú qué vas a regalar? Plazas, centros comerciales y calles de la ciudad de Morelia ya se encuentran abarrotadas para surtir a las personas que con mucha emoción buscan el regalo perfecto para entregar en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Pues sí, hay muchísimas cosas, pero ahora sí de que algo muy especial. La emoción que causa esta fecha provoca que hasta a algunos se les corte la voz y olviden las palabras. El 14 de febrero es la fecha en que se olvidan los rencores y para algunos es la excusa perfecta para conseguir pareja. Con información de Ramsés II, Informa, Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.